Y que onda gente, como están? Estamos en League of Legends y hoy vamos a ir con Pantheon Top. Que bonita es la skin de Pantheon Matadragones, que bonita es. Vamos a salir del buen poquito para que vean. Que bonita está la pinche skin gente. Y vamos a ir por Pantheon Top, con Pantheon Top, porque la verdad, últimamente he visto que Pantheon ya no se fue en Top, es cierto que no está al nivel de otros. Si pregunta por qué empecé con el W, es porque si llega alguien, pues le meto una W en la cara y vamos. Pero últimamente Pantheon ya no se usa en Top, se usa más en Mid, se usa más en Soporte, en otras líneas. Y yo considero que aún puede competir bastante bien contra otros Top Laners. Vamos a ir contra una Kalip, que va a ser un matchup no complicado ni imposible, pero sí extraño. Una Kalip Top siempre va a ser extraño y molesta porque brinca mucho, pero Pantheon yo creo que puede lidiar bastante bien con ella. Y lo que nos vamos a hacer, y lo que quería comentar también en esta partida, era de hacernos itens especializados dependiendo de la partida. Muchas veces intentamos hacer las builds más... ¡Tómala! ¡Ay, güey, aunque me baja mucho su cunaicito, eh! ¡Ah! Este... Vamos a hacer los itens especializados. Sigo. Este, no, intenta no distraerte. ¿Intenta no distraerte? Este... Itens especializados en el sentido de que... ¡Tómala! Este... ¡Auchy! ¡Oh, tiene alcance... Alcance 13! ¡Aaah! Vamos a ver, gente. Podemos subir de nivel. ¡Tómala, manosita! Vamos a intentarle dar lo más posible antes de que se pueda curar y hacer otras artimañitas, gente. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Segura? ¿Segura? ¡Segura! ¡Segura! ¡Ay! Pién, gente, bien. Este... Se puso... Se puso al tiro y... Porque se me... A Kali sí. Tal vez... Tal vez más adelante sea muy peligrosa. Pero ahorita no es peligrosa, gente. Ahorita no es peligrosa para Pantheon. Pantheon tiene un early game bastante potente. Aparte, con las potis, este... ¡Ey! Con las pociones de corrupción, pues yo tengo más sustain que ella de vida. Así que... Y con Conquistador, pues... Ella tiene pies ligeros. Que sí le da un poquito de sustain. Pero no le da tanto como el que gano yo. Vamos a ver, gente. Ah, la quería molestar, pero... Vámonos, Kante. Vámonos porque tengo... El ítem clave que quiero contra ella. Porque ella... Siempre se va a hacer sablepistola. Siempre se va a hacer sablepistola. Y yo... No vamos a hacer cortacuraciones, Kante. Unas cortacuracioncitas ricas y deliciosas. Vámonos así, Kante. Tenemos algo de daño. Pero... Nos interesa meter heridas graves, gente. Va a perder completamente sustain ella. Va a perder completamente sustain ella. Y nosotros... No solo le vamos a cortar a ella. Lo vamos a cortar a este... A Scylla. Se lo vamos a cortar a Senna. Y a... Bueno, a Senna y al que cure ella. Así que... Es un ítem bastante... Agradable. Agradable contra los personajes que se curan tanto como... A esos tres. Bueno, en el caso de Senna que cura. Y en el caso de los... De los... Scylla. No. No. Iba a ir a tirar TP, pero... Ah, falló la Q. Falló la Q. Ah, no le di. Pensé que le había dado, Kante. Bueno, es que también... Me estanteó por quererla atacar. Ah... Tómala. Uno. Bien, guiátalo. ¡Oh, fuck! Se me regresó en la cara, maldita. Bien, 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 bien. Bien. Me sorprende ahí, ¿eh, gente? Ah... Está bien. Está bien. Está bien. Tú mareame lo que quieras. Tú mareame lo que quieras. Yo sabía que le iba a alcanzar en algún momento. Yo sabía que le iba a alcanzar en algún momento. Ah, se emocionó la Kali, ¿eh? Se emocionó. Ven, ven, ven. Antes de pelear, debes levantarte. ¡Ah! Ya. ¡Ah! ¡Se muere, se muere! ¡No, se murió! ¡Maldita! ¡Ah! Pero bueno, bueno, estamos teniendo una batalla encarnizada, ¿eh, gente? Perdonen si no estoy hablando. Perdonen si no estoy... Este... A todo lo que doy, pero... Esto ya es personal, gente. Esto ya es personal. Vamos dos, dos. Y vamos de una en una, ¿eh? Vamos a ver qué tal, gente. A ver. Vamos a ponerlo por aquí. ¡Se la tragó! Ven, ven. ¡Ay, mamacita! Ven, ven, ven. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Tiré el ping porque la neta... La neta, mi desconocimiento es tal de... De Akali que ni siquiera sabía si la revelaba, ¿eh? Pero... Ya vimos que no. Pa' que vean mi desconocimiento contra lo que estoy enfrentando, ¿eh? Está bien, gente. Está bien. Creo que me parece. ¡Ay! ¿Me pegó a mí o le pegó a alguien más? ¿Un ping? ¿Un ping salvaje aquí? Corres, se metí mucho por aquí porque sabía... Porque ya iba a saber... ¡Oh, Ramones! La fallaste. La fallaste. Vamos a hacernos, gente. Vamos a hacernos. No me alcanza. Me voy a esperar un poquito. Vamos a hacernos el sorvechizos, gente. Porque ellos tienen muchísimo daño mágico, gente. A esto hablaba... Bien, bien. Este... A esto hablaba con hacernos ítems especializados, gente. Normalmente lo que... Lo que... El ítem... Qué sé yo. Que nos haríamos sería botas, mercurio y ya. Tenemos resistencia mágica suficiente, ¿no? Pero en este caso, gente. Llegar a hacerme sorvechizos porque ella tiene mucho daño mágico. Ella tiene muchísimo daño mágico. Oh, hago así. No está Akali. No sé si se fue a guardiar. O está haciendo el heraldo junto con el jungla. Lo desconozco, gente. Pero vamos a... Avistar. No. Bien, Kater. Me gustaría hacerme algo de letalidad, sí. Pero creo que el sorvechizos me... Sí, estaban haciendo el... Me imaginaba que lo estaban haciendo. Y tengo que tener cuidado, gente. Porque... No. 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 Tuyo. Tuyo. Bien. Aunque debo decir que... Él iba de paso. Él... Él... Iba de paso. Aparte, ya estaba muerto. ¿Qué se queja? Solo conozco el abrazo de la muerte. Vamos a ver, gente. Vamos a pushar lo más que podamos. Me traiga eso. Vámonos. No se trata de por qué peleo, sino para quién. Demonios, vamos aquí. Vamos a ponernos aquí para ver si nos llevamos. La plaquita. Ah, como no le pegué ni un básico. No me lo quedé. Ah, de amores, gente. Vimos. Vamos a hacernos ahora sí para que vean las botas de mercurio. Entre las dos cosas me... Uy, 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 uy. Se está poniendo, se está poniendo... Bueno, al menos frenaron algo. Bueno, está bien, está bien, gente. Vamos a caerle con el ulti a Kali. Porque, pues, si no, ¿cuándo lo usamos, verdad? Y no le di. Lástima, gente, lástima. Lo fallé. Vamos a ver, gente. Nah. Vamos a ver, gente. La fallaste. Vamos a ver. Tienes un guard aquí. Un guard aquí. Vamos a ver, gente. ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? Ah, estoy muerto. Estoy muerto. ¡Oh, no! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja! Pierde. Pierde el tiempo, Vegard. Pierde el tiempo. Además, si me da tiempo, puedo regresar por aquí. Si me da tiempo, puedo regresar por aquí. Vamos a llevarnos una espada. Lástima, no me alcanza para más. No, 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 no. Porque me va a tirar el... Me va a tirar este... Su carcelcita y me va a estunear mejor. Está bien, chicas. Pero ahí vamos, ahí vamos, gente. Ahí vamos, ahí vamos. Y yo siento que, en parte, es lo que les digo. Traer ítems especializados ayuda bastante. Con esto le estamos mitigando la curación a Kali. Y con esto nos estamos protegiendo gracias al escudito que nos da el sobrehechizos. Y el efecto de los sobrehechizos también. Ay, no lo pude. Perdimos la carga, gente. Vamos a tener que tener unas lanzas para... Para ir agarrando carguitas. Porque nos conviene tener a Kali... Agarradita un buen rato. Vamos a ver, gente. ¿A Kali no está? ¡A Kali se fue! ¡A Kali se escapa de mi línea! Y tú, que sí estás. No tengo donde tirar. Un TP. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, si tuviera! Si tuviera, pero no tengo. Vamos a ver, gente. Probamos suerte. ¡Tómala! ¡Ah, demonios! Me llegó la patrulla, pero me la... Que me la lleve, me la lleve, gente. Que me la lleve, me la lleve. Tenemos el sobrehechizos entero. Vamos a hacerlo de una vez, gente. Ya que estamos. ¿Por qué no? Nos da bastante... Nos da reducción de freguimiento. Nos da bastante resistencia mágica. Así que... Y vemos. Daño mágico, daño mágico, daño mágico. ¿Por qué no? Pero quería matarlas, sí o sí, hija. Ya, Kali, las estamos dejando atrasito, eh. Y nosotros vamos bien. Y eso que todavía no tenemos los ítems clave que... ¡Vamos! Buena, buena. ¡Oh, oh! ¡Se les escapó! ¡No! ¿Cómo se les puede escapar? Todavía no tenemos los ítems más clave de Pantheon, que es a lo mejor la Yomu, para tener algo de letalidad. Todavía no tenemos la hacha oscura, que nos da un poco más de vida, daño, penetración de armadura. A Kali, ¿no te importa tu torre? A mí sí me importa tu torre. ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a poner un weah, gente, porque no sabemos para dónde vaya. Vamos a bailar, gente. Vamos a bailar, gente. ¡Ajá, gente! ¡Oh, demonios! Me llegaron... Era demasiado para mí, gente. Pero lo intentamos, lo intentamos. Yo le hice mal. Debía esperar un poquito más a esta. Para empezar, el primer enfrentamiento que tuve, me llegaron este... No, 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 no... ¿What? No, pide. No, pide. ¿Qué haces, papá? Bueno, al menos acá les hicieron un poquetón. ¿Cuántas veces debo morir antes de aprender a vivir? Bueno, no sé, Pantheon. Tú dímelo. Vamos a ver a dónde se queda Veigar. ¡Sácate, papá! ¡Sácate, papá! ¡Ah, maldito minion cañoncito! Me lo ganó. Pero bueno, gente. Al menos acá vamos a... ¡Oh, oh, oh, oh! Y... Ahí me hubiera estado a tener ulti para algo, gente. ¡Vamos a ver, gente! Bien, gente. ¡Ah, me dio! No, 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 no lo podía atanar. No nos podía atanar, Pantheon. ¡Ah! Ahí viene Veigar por la venganza, Pantheon. Eh, no le dije. Ahí, Pantheon. ¡Ah! La vida siempre fue una guerra. ¡Mío! Lo siento. No podía evitar quedármelo. Ah, no, gente. Yo creo que ahorita nos vamos a hacer la hecha oscura. Para tener un poquito más de aguante. Porque no estamos aguantando casi nada. ¿Nos alcanzamos a hacer? Sí, bien, bien. Dos partes. Y yo creo que en lugar de Yomu nos vamos a hacer el Dractar. Porque ya en este momento vamos a empezar a tirar ultis a lo tonto. Así que... Oh, 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 oh. Ah... Bien. ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Qué pasó, papá? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, se cura mucho. Se cura mucho, gente. ¿Vamos? ¡Uh! ¡Ah! ¡No la pueden matar! ¡Falletado, gente! ¡Falletado, falletado! ¡Demonios! ¡No! ¡Morgana! ¡No recuperarás lo que tienes, Diego! ¡Oh, corre, 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 corre! No, está bien ralentizada. Y Akali corre mucho. Oh, bueno, bueno, no sé. ¡Oh, sí, igual se va a salvar! No, ya falló la Q. Ya, ya valió. Ya valió. Esquiva, esquiva, esquiva. ¡Uy, buena, 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 buena! Laska Morgana le hace buen counter a... A esta... A Akali. ¡Vamos, 10-5, gente! ¡10-5! ¿Qué pasó? Yo... Yo... Pensé que estábamos cuando de atrás, que de acá ni siquiera me había dado cuenta de qué estaba pasando. Buena, 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 buena. Bueno, ya tenemos 30% de enfriamiento, gente. A ver si vamos a tener ulti habilidades a cada ratito. ¿Está bien? Aparte del maná, nunca va a faltar. Espero. Demonios, ahí casi se me fueron, gente. Bueno, no, no casi se me fueron, gente. Pero bueno. La verdad, siento que... La tosia del Marmortus nos está dando buen rendimiento, ¿eh? Vamos a ver, Kante. Kaitlin, ten cuidado. Desde los cielos, pero en una tierra... ¡Uf! ¡Corre, Tyler! Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Déjate de mí, déjate de mí! ¡Ah! ¡Kalos, al ver! ¡Ah! ¡Salió la jugada, Kante! ¡Ah! Vamos a ver, Kante. ¡Bien! ¡Yeah, gente! ¡Ay! Me está pegando duro. Ahí está. ¿Qué hacen la gente jugando a Pantheon Soporte, gente? Si Pantheon Top todavía está fuerte. ¿Qué hacen la gente jugando a Pantheon Soporte, gente? ¡Qué buen Pantheon! Vi a muerte por el Veigar. Luego... Luego ya no pude, pero el lanzazo lo alcanzó a matar, gente. Y luego cubrí todo con el... Este sobreviví. ¡No, no, no, gente! Jugadones, jugadones. ¡Oh, oh! Rápido, 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 rápido. ¡Ahora corre, 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 corre! ¡Bien, Kante! ¡Vámonos! Creo que sí se da... Sí, nos damos. Ahorita a ver si podemos regresar, Kante. Ya sé que quieren acción. Yo sé que quieren acción. ¡Oh, demonios! No me alcanza. No me alcanza. Así lo voy a dejar, gente. Quiero el Dracter entero. ¡Oh, oh! Y no tengo nada. No tengo ni TP. No tengo nada, gente. Lástima. Vamos a ver, gente. A mi torre no le van a hacer nada. Vamos a ver. Se fueron. Vivimos nuestras vidas en la sombra que proyecta una montaña. ¡Es una masacre! ¡Ah, fallé! ¡Vámonos! 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 ¡Bien, gente! ¡Bien, bien, bien! Al menos nos llevamos algo, gente. Aunque me hubiera gustado que no muriera mi compañero, pero ni más. Es lo que hay. ¡Hay sacrificios que hay que hacer, gente! No sé qué último ítem voy a hacer. Yo creo que ya no es... ¡Ah, no! Pues ya, ya. ¡Ah, no! No, todavía tengo las pociones, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer penetración de una vez, gente. ¡Oh, oh! ¡Sindra! ¡Sindra! ¡Bien, Sindra! ¡Muerta! ¡Ah, no! No tiene la última ítem. ¡Ah, no! ¡No, no, no! No lo tenía. Vamos acá, Handa. Pues, ¿cómo ven, gente? ¿Cómo ven? Sé que no he platicado mucho sobre eso. Este, sobre lo que les dije al principio del video. De los ítems especializados. Pero yo creo que sin... Sin platicar nada. ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Ah, demonios, gente! ¡Demonios, demonios! ¡Demonios, demonios! ¡Bien, bien, bien, bien! Fide llegó a salvar la jugada. Fide llegó a salvar la jugada. ¡Bien! ¡Corre ahora, Fide! ¡Corre! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡La que baja Kali! ¡Oh, Dios! Hasta a mí me dolió, gente. Este... ¡Morgana! ¡Morgana la hace! ¡Morgana la tiene! ¡Morgana, mejor corre! Sí, 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 mejor corre. Yo no tenía el ulti bien, gente. No tenía el ulti bien. Por eso también la jugada salió bastante mal. Este... Pero ahora sí, creo que... No terminó tan mal, ¿o sí? De ellos terminaron tres... Tres por tres, ¿no? Ah, no. Cuatro por tres, no. Sí, sí, porque yo... Este... Nuestra Kali tiene que acabar de revivir. Bueno, no sé. Aún así, no sale tan mal. Aparte, no vamos tan mal. Nosotros vamos cuatro o seis. Aunque sí, ya hay que intentar no morir. De hecho, yo creo que lo que vamos a hacer... Vamos a terminarnos más esta parte... La llamada del verdugo para hacer este... El recordatorio mortal. Y nos vamos a hacer un ángel guardia. Y ya. Yo creo que sería todo, gente. Y, pues, no sé. ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven, cómo ven, cómo ven? Vamos a ver, gente. ¡Mira esas caderas, papá! Ah, bueno, me ayudó para salirme ahí. Vamos a ver, gente. Vamos a ver, gente, vamos a ver. Somos FIDE y yo contra el... Ah, no, no, no. Sí, somos FIDE y yo contra el monga. Bien, bien, bien. Bien. ¡Ah, salió, salió, salió! ¡Ah, maldita! Quise avarizar lo más que pudiera, pero no, gente. Lo que no quería es que regresara Cali. Bien, 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 bien. Bien, tú siga, tú siga, tú siga, tú siga, tú siga. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien! Ahora corre, corre, corre. Bien, y Morgana ganó un montón de tiempo, Morgana. Ahora vayan al dragón. Tienen el dragón libre, así que está bien, gente. Yo lo que quería era ganar tiempo para que no fueran a ayudarles a sus compañeros, así que... Creo que no resulta mal, gente. Ok. Guard, necesito para el TP, aunque puedo tirar un TP ahí. Dos, uno. Caeré, por lo menos otra vez. ¡Uy, vámonos! ¡Hetlin, corre! ¡Vamos! Sí, no pude ser gran cosa, gente. ¡Vamos, Ghazlin! ¡Termina el trabajo! ¡Y, demonios! ¡Vamos, Morgana! Bien, bien, Morgana, bien, bien, bien. La jugada no ha salido, la neta, nada bien, pero... De eso nada, gente. De eso nada es mejor. Vamos a hacernos... ¡Oh, Dios mío! ¡Morgana! ¡Está rotísima! Salvó la jugada bastante bien, ¿eh? Eso sí, el dragón se lo quedaron ellos, ¿verdad? O lo jugamos nosotros. La neta ni vi. Sí se lo quedaron ellos. Si no hubiera sido... Corazón, se tiraron a la muerte porque ese hubiera sido nuestro dragón... Alma de dragón. Pues vamos a reunir a nuestro Skork, gente, pero... Todo sea por poner el pecho para el equipo. Vamos... Yo creo que vamos a supercargar. El hombre vive. Con esto, al que le peguemos, le vamos a penetrar la armadura un poquito más. Aunque siento que debería priorizar a Blanca al guardián, pero... ¡Vámonos así, gente! Ay, que... Oye... Yo quería ir por esos mínimos. Estamos aterrapados entre los Darkin y los Aspectos. Bueno. Pero ascenderemos a pesar de ellos. Pantheon, me encanta. La verdad, tengo que decir que siempre... Que seguiré extrañando siempre el viejo Pantheon. Pero este Pantheon también me cayó. Voy a poner un huartito ahí. Y yo creo que sí, vamos acá. Ahí tanquea tú, porque yo... Yo en esta no post. Yo voy a esperar a ver si hay algún despistado aquí. Ok. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? Bien, gente. Bien, bien, bien. Excelente. Voy a regresar. Hago esto. Voy a hacerme... Una armadurita. Y nos vamos, Pantheon. No hay enemigos, ni aliados. Solo guerreros a punto de morir. Pues ya GG, gente. Ya con ese baroncito ya va a ser difícil que nos puedan hacer frente. Pero igual por sin las dudas. Vamos a ver si alcanzamos a llegar con el ulti. Vamos a ver, Pantheon. Vamos a ver, Pantheon. Vamos a ver. Tomala. Se acabó. Y GG, gente. Ah, Vegard, Vegard. Vegard, ven. Adiós. Adiós. Bien. Me exterminé, ¿no? Y GG, gente. GG. Pues no sé qué opinan, gente. No sé qué opinan. Para mí, Pantheon hizo un buen papel en top. Lo hizo bastante bien. Y aparte, los ítems me ayudaron bastante, gente. Vamos a darle honorcito a quien... Yo creo que a Morgana. Porque varias veces salvó las jugadas de la partida. Fide, este, ayudó bien. La hizo bien. Pero yo creo que a Morgana, gente. Vamos a ver. Los gráficos de daño. Hicimos un montón de daño, ¿eh? Y eso, sí. Este, nos desviamos de los ítems. De la Jomu al principio. De... De la Chascura. De, a lo mejor, este... Hacer Danza de la Muerte. Para tener un poco más de su sustain junto con Conquistador. Sí nos desviamos un poco de eso. Pero, aún así, nos dio bastante gane... Lo que era el Malmortius, ¿eh, gente? Aparte que también me parece que la pasiva del Malmortius también nos da sustain y nos da el escudito. Nos da... Nos da algo... No algo parecido a Danza de la Muerte, pero algo más especializado. A tanto daño mágico que tenían los enemigos. Yo creo que eso es bastante valioso. Es para... Contra una partida. No solo hacer los ítems adecuados para el personaje. Sino a veces sacrificar uno o dos ítems. O sacrificar un poco... El Power Spike, por ejemplo, Pantheon con la daga... La que nos da letalidad. Tiene muchísimo poder. Pero... El Malmortius nos dio bastante supervivencia contra Cali. Y a la larga íbamos a ganar nosotros. ¿Sí me explico? Así que yo creo que está bien Conquistador. Yo creo que es una de las mejores opciones. Puede que contra un personaje más blandito. Imagínense que tenemos una Queen enfrente. Podríamos abusar de estrategia ofensiva. Que si puedo lo traeré a lo mejor en el siguiente video. Este... Contra un personaje más blandito. Como este... Sí, sí. Como una Queen. Podríamos usar estrategia ofensiva. Y usar la W. Pero cargada al máximo. Con la pasiva de Pantheon. Ya ven que es tunida. Y aparte da tres ataques básicos. Con eso. Ya la dejamos debilitada. Y la Q que va a entrar. Las demás habilidades que van a entrar. Van a entrar potenciadas, gente. Entonces. Entonces. Este... No es tan mala idea. Estrategia ofensiva con Pantheon. Pero. Contra un personaje que íbamos a hacer una pelea bastante larga. Como a Kali. No estaba seguro si iba a ir contra Kali. O contra este... Contra Zaylas. Entonces Conquistador era mejor opción en ese momento. Triunfo. Triunfo nos da bastante. Y más si andamos matando a lo loco. Como nos pasó. Triunfo nos ayudó bastante. Leyenda tenacidad. Obviamente. Este... Más... Pensando que iba a ir contra un Zaylas. Y más porque la velocidad de ataque no le saca tanto provecho a Pantheon. Porque si... En el único momento en el que vamos a atacar muy rápido. Va a ser a la hora de... A la hora de... Tener la W cargada al máximo. Con la pasiva de Pantheon. Golpe... Golpe de gracia. Porque Pantheon casi siempre va a dejar primero a los enemigos con baja vida. Antes de que lo dejen a él con baja vida. Porque dicho que él con baja vida es probablemente que muera. Él más que nada es una... Este... Intenta abusar del enemigo antes de que abusen de él. Entonces. Golpe de gracia es mejor que última batalla. Bueno. Para mí. Y pues la entrega de galletitas y tónico de distorsión. Uno para que me dé más mana como siempre. Y aparte de sustain. Y el tónico para que nos dé velocidad de movimiento. Y como siempre vamos a estar con las potis casi hasta el final de la partida. Le vamos a sacar bastantísimo provecho al tónico de distorsión. Y bueno gente. Ya nada más quedaría ya... Quedaría. Vamos a ver. Quedaría mostrar la página de runas como tal. Que no es un desconocimiento. Es la típica página de runas me parece que de Pantheon. Sería... Sería conquistador. Triunfo. Leyenda de tenacidad. Golpe de gracia. Galletitas. El tónico de distorsión. Las dos de... Las dos de fuerza. Y en este caso puse resistencia a México porque íbamos contra un mago. Y pues nada. Vamos por mi parte gente. Espero que les haya gustado. Si les gustó pueden dejar su like. Pueden suscribirse. Porque me ayudaría muchísimo gente. Pueden suscribirse a mi canal. Y pues nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Bye.